A mi juicio, aunque eso es verdad que también lo tendrán que decidir tribunales si es que llega el caso, pero hay un delito medioambiental, claro. Entonces se ha movido el amianto de un lugar de forma inusual, de forma inusual. Pero bueno, me imagino que decidirán los jueces y esto tal. Es verdad que decide el alcalde en las delegaciones que da a los concejales, eso está claro. Así lo dice la ley de régimen local. Pero como ya lo he puesto en varios registros y se lo he dicho en pleno alguna vez, el artículo 73.3 de la ley de base del régimen local concluye privar a los no adscritos de poder ostentar delegaciones y constituyen aspectos de organización y estructura consistorial dentro de las potestades no limitadas del alcalde. Quiero decir, el alcalde no se puede saltar este artículo que dice la ley de régimen local. ¿Entiendes? Lo que dice este artículo, el 73.3, también deja claro que no invade lo que dice el 23.2, que es que todos los concejales tienen derecho a hacer su labor como concejano. Una cosa es eso y otra cosa es las delegaciones. No le puedes dar delegaciones que no ha tenido cuando no era escrito. Y eso nos lo dice el 73.3. Vamos a votar la retirada del sueldo. ¿Votos a favor? En cuatro. ¿Votos en contra? En cinco. Podemos votar lo que tú quieras, pero al final la ley dice lo que dice. Esperemos a ver. Si se ríe el último río es mejor, Isabel. Se levanta la sesión. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.